Señor Santiago Zanotti, ¿qué le dice la gente? ¿Por qué lo tienen que votar el próximo 14 de abril? Más allá de que son excelentes profesionales, la gente que me rodea, son excelentes y tienen una clase humana que eso no se compra, no se ve ni no se estudia en ningún lado. Por eso en cada reunión que tengo, en cada lugar que estoy, no me canso de decirlo. Tengo un excelente grupo de profesionales, pero sobre todas las cosas tengo un excelente grupo humano detrás de mí. Y hay algo que quiero aclarar, que todo el mundo por ahí siempre se habla de la juventud, que la juventud es lo que hay que darle lugar. No solamente que uno como candidato es joven, sino que detrás de uno también tiene que tener gente con experiencia para que te apoye y te respalde en esto. Que te respalde en qué sentido. Que cuando uno por ahí necesita un consejo, que esto siempre digo, el municipio no se gobierna solo. El que piensa es que está equivocado. El municipio se gobierna en equipo. Y cuando digo en equipo es todo. El municipio se gobierna con autoridades municipales, se gobierna con concejales, se gobierna con tribunas de cuentas, pero por sobre todas las cosas se gobierna con vecinos. Y con ustedes que yo quiero gobernar. Es por eso que después del 10 de diciembre yo quiero que ustedes sepan que el municipio también ustedes van a ser parte del mismo. Y ustedes van a poder entrar, ir y venir y van a ser atendidos. Por tanto, por quien le está hablando en este momento, como por cualquier autoridad, les veis que haga falta. Porque yo me voy a deber a ustedes y voy a trabajar para y por ustedes. Yo quiero que Hernando sea grande y los vamos a lograr juntos. Acuérdense siempre de eso. Los vamos a lograr juntos porque esto, para que crezcamos, lo tengo que hacer entre todos. Es por eso que estoy convencido y tengo el mejor equipo para llevar adelante a Hernando en los próximos cuatro años.